Tira, pero a mí sabe que está malgoso y eso ya se lo paga. Toma, toma. Ay, cochino. Toma. Ya sabe, ya sabe que agarran. Ay, qué hermoso, mi padre. Qué hermoso. Ay, cabrón. Ay, no, acabo de decir que agarran esto, pero ya no lo haces. Y dice, ya está limando y muerto. ¡Ah, pues! Está agarrado desde que hemos ido aquí. Y después le decimos que es ganante y se va a gustar. ¡Ah! ¡Ah! No, agarranlo, agarranlo. Espérate, espérate, espérate. No, agarranlo, 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 agarranlo. No, agarranlo, agarranlo. ¿Ya sabe que el detector ahí no tiene? Sí, pero aún no prende. Ay, no, ya, 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 ya. ¡Me cago, ya!